Ayer en la quinta pata tenemos un escenario de Atlético muy interesante porque José Maracayo decía que de alguna manera apoyaba la abstención de la gente y que aumentase muchísimo para que se diera un mensaje contundente a la clase política. En cambio, Mario Herrera decía que el voto nulo, si aumentan los porcentajes y los números de votos nulos, pues se da todavía un mensaje más contundente y se dio, como repito, un escenario de discusión, de diferencias muy interesante aquí en la quinta pata. Pero vamos a la real política en República Dominicana. Uno de los arquitectos de esa real política que incluso en un momento dado fue tesorero de la campaña del PLD, me parece que en la campaña 2016, si mal no recuerdo, me pueden corregir, me puede corregir Mario, fue Víctor Díaz Rúa. Sí, Víctor Díaz Rúa, flamante ministro de Obras Públicas en el gobierno de Leonel Fernández, fue director de INAPA y bueno, un hombre que vive bien, un hombre que vive bien. ¿Y un financiero del PLD? Sí, financiero. Sí, claro, secretario de Finanzas del PLD, exacto, eso fue. Amigo de la Procuradora General de la República. Muy amigo de Miriam Germán y un hombre que a mí no me desagrada Díaz Rúa en la forma de dirigirse porque él no huye pleito, él no se esconde, él no se pone en una madriguera y nada, nada de eso. Pero él da claro y él habla como que claro y eso de alguna manera uno lo respeta y lo entiende, aunque no lo comparta y tengo mis reservas serias sobre Díaz Rúa. Pero él dijo algo, Mario, que la verdad es muy interesante sobre lo que él entiende pasó en los comicios del domingo y por lo cual perdió el PLD, y por lo cual perdió la fuerza del pueblo, o sea, la alianza. Solo hay que hacer, lo hice en Twitter, solo hay que hacer tres preguntas, y ahí hace un mention a la fuerza del pueblo, las redes de la fuerza del pueblo y del PLD. ¿Tienen los votantes? Si los tienen, y creo que los tienen, ¿por qué no pudieron llevarlos a votar ayer, o sea, el domingo? ¿Podrán llevarlos juntos en mayo? Si no, dejen eso. Y está dándose, señores, lo que uno, lo que uno vio este domingo de las elecciones municipales, lo que yo vi en los centros de votaciones. Sencillamente, que los cuartos que recogieron a nivel de colaboraciones, de, digamos, de recaudaciones, de empresarios, los partidos mayoritarios de la oposición, sencillamente, no se lo dieron a su militancia. La logística, de eso que hablamos, de logística. Se clavaron con la logística. Uno lo ha conversado fuera del aire, lo hemos hablado mucho, nosotros aquí, Mario, Maracayo, yo, el charro bachatero, lo hemos conversado, pero ya se dio, se dio, señores, lo vimos, lo vimos, yo vi en los centros de votación que no había un peledeísta. Yo conté aquí que solamente vi un amigo, peledeísta, militante de mucho tiempo, que estaba sentado abajo, cogiendo sombras, cogiendo una brisita, una sombrita, y se paró a hablar conmigo de lo mucho que él admira, soy la luna, por ejemplo. Lo fue lo que él hizo, pero no estaba defendiendo votos, no estaba en nada. ¿Admiro le gusta? ¿Eh? ¿Admiro le gusta? Admira, soy la luna. Le gusta. No, espérate. Es el barrio. Admira, admira, soy la luna. No, tú me vas a quedar ahí porque yo soy la luna amiga mía. Sí, porque tú no estás hablando de respeto. Tú tienes un amigo que le dijo, mira, soy la luna tan buena. No, no, él admira, soy la luna. Entonces, que lo diga, que lo diga yo, bueno, ok, eso. Es una hipótesis mía, ¿no? Porque yo no estoy dentro de los partidos. Exacto. Pero que lo diga Díaz Rúa de esa forma, coño, significa que un simpatizante, un hombre de Leonel Fernández, está encojonado porque vio, obviamente, que la oposición no trabajó para ganar. No movió un dedo. Pero, ¿cómo tú puedes explicar esa debacle? Tú, como partido de oposición, puedes explicar esa debacle. Lo leyó perfectamente Víctor Díaz Rúa, que no se guardó, no guardó formas. Lo mismo ha de pensar, por ejemplo, Félix Bautista, pero no te lo va a decir. Félix Bautista no le luce decir porque ganó, ganó su hombre, ganó el hombre que le apoyó a la alcaldía en San Juan. Déjame agregarte esto. ¿Sabe quién también le dijo lo mismo al PLD? El propio presidente Luis Abinader. Luis Abinader en la semanal. LA semanal. La LA semanal. Cuárdate que, bueno, la preclara de Soy la Luna leyó el asunto bien. Luis, al abordar, dijo, lo que yo iba a decir cuando me dijeron que no hablara era esto, tan, 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 y lo dijo. Pero él en la semanal dijo lo mismo. Dijo, mira, cuando le preguntaron, el PRM llevó a su gente a votar. Habría que preguntarle a la oposición qué les pasó. Tu entorno sarcástico, pero va en la misma línea de lo que le dijo Díaz Rúa. O sea, nosotros teníamos a otra gente, le llamamos a votar, el PRM. Ahora, la oposición, ¿qué le pasó a ustedes? ¿Qué le pasó? ¿Qué le dice Díaz Rúa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el dinero? ¿Qué pasó con lo cuarto? Con el dinero. Y hablamos de Díaz Rúa, que es uno de los hombres, ¿verdad? Que gestiona, de los productores ejecutivos, que gestiona el dinero. Esa está buena. Esa me gusta. Claro, productor ejecutivo. Es un hombre que ocupó el cargo de obras públicas. Ustedes saben que todos los ministros que ocupan ese tipo de cargos, obras públicas, ministerio de educación, son, tú sabes, los encargados de hacer el cerrucho. Y Díaz Rúa, aquí lo que está molesto también es, hey, ¿dónde están los recursos que bajamos? Sí, sí. Eso, como el ministro de Hacienda de aquí, de este gobierno. Jochi Vicente es como una suerte de Víctor Díaz Rúa, porque fue financiero de la campaña de Luis Abinadero. Y ya amenazó. Exacto, sigue siendo. Y Bonilla. Amenazó ahí a la fuerza del pueblo en el sentido de que, bueno, si en mayo hacen lo mismo, no cuenten conmigo. Claro. Ahora yo me acordé. Ahora yo me acordé. Lo que está criticando es precisamente lo que dice Edwin. Se clavaron. O sea, no se vio en la oposición, ¿verdad? Ese apoyo logístico para poder movilizar a las personas que usualmente apoyan a los partidos de oposición. De ahora de oposición, o sea, a los partidos que están ahora de oposición, que son el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRD. Al final, al final, toda la gente se moviliza. Y la logística para movilizar, lo que mucha gente ha querido satanizarla, pero todo el que sataniza eso es porque no conoce un proceso electoral. O sea, no es fácil para una gente en un barrio salir de su casa a dedicar 4 o 5 horas en una fila para ir a votar. Uy, no es su derecho. Sí. No es una obligación. No es una responsabilidad. No es fácil, no es fácil para una persona de un barrio pobre que se gana el sustento en el día a día, salir a votar, que quiere ir a votar, pero sin tener la certeza de dejar la comida en la casa. Tiene que salir a trabajar primero, ganarse los 500 pesos, para después dejarlo en la casa para ir a votar. Entonces, ¿qué hace la movilidad logística? Mire, señora, mire, tengo los 500, lo dejó para la comida, venga a votar. Y la gente piensa, y la gente de una vez dice, bueno, están comprando los votos. Bueno, sí, lo están comprando los votos, y la gente se pone a venderlos. Y los partidos políticos son culpables de esa metodología. Y lo hacen. Fíjate como el propio gobierno, ahora mismo, que es inexplicable, porque tú dices, bueno, se utilizan los recursos de Estado, siempre se han utilizado los recursos de Estado. Ahora, ¿cómo tú justificas que tú hayas dado, por ejemplo, ahora en campaña electoral, un bono escolar? Que lo dieron, de mil pesos. ¿Cómo tú justificas eso? No hay otra justificación que la prevencia electoral. Entonces, ya eso raya en el descaro a la hora. Porque ya lo que la gente, inclusive, no critica eso. Fíjate como la gente está en la calle vendiéndose. Yo vi gente, y lo dije en el otro corte, parado alrededor del recinto, en fila, con su cédula en mano, esperando que se la compren. Pero es muy lamentable ese caso, ¿no? Es muy lamentable. Así es. Muy lamentable porque se está normalizando. Abajo de la mano. Se está normalizando, aunque todo el mundo sabemos que eso viene haciéndose durante años. Pero, de alguna manera, en estos nuevos jóvenes, que son más de un millón setecientos mil pesos, que se agregaron al padrón electoral porque son mayores de edad, esos nuevos jóvenes, que son muchos, están con la idea de que hay que vender su voto. De que hay que ir a pararse afuera de la mesa que te corresponde votar, a ver quién es el mejor postor, a ver quién te ofrece más para poder vender su cédula y, por consiguiente, hacer tu ejercicio del voto. Pero lo que dice Mario, para mí, es sumamente preocupante. O sea, se supone, se supone que debemos de tener una conciencia ciudadana. Y donde se ejerce esa conciencia es precisamente en ese momento, cada cuatro años que te da, digamos, la democracia, lo voy a poner entre comillas porque para mí no hay ninguna democracia aquí, precisamente producto desde que te llevan a ti a votar, de que van a ir a buscarte para pagarte los 500 pesos y trasladarte al lugar, ya para mí es una democracia fallida, porque no debería de ser así. Debería de ser una acción consciente del propio ciudadano que está viendo la realidad de su país y que la quiera seguir apoyando o que lo quiera cambiar. No necesitas que el partido político, que el líder del barrio, te lleve los 500 pesos para que tú puedas cambiar esa realidad. Porque finalmente a quien jode eso, o sea, esa acción de llevar, es a ti mismo. En ese momento te salvarán los mil pesos del día como el desayuno y la comida. Pero si lo ves a largo plazo, como debes de ver una nación, por tus hijos, por tus nietos, por la gente que viene, debes de asumir tu obligación y no esperar a eso. Y eso es muy preocupante. Es muy preocupante porque los partidos políticos hablan mucho. Vamos a educar al electorado, vamos a educar al pueblo, tenemos que tener mayor participación en las elecciones. Ahora se están acabando en todos los medios la abstención tan grande que hubo en estas elecciones, pero se olvidan de la del 20, se olvidan de la anterior también. Bien, entonces, si nos vamos así, se nos van a ir 100 años más y la República Dominicana va a seguir en el mismo sistema de mierda de partidos políticos y de no ir a votar. Y creo que eso es muy preocupante. Bueno, esta es la quinta pata. El señor Charro Bachatero, Fernando González, José Maracayo, Mario Herrera y Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle me gusta para seguir creciendo. ¡Gracias!